¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dar ese reconocimiento a la gente que labura atrás de un video Porque uno siempre puede ver, no sé Ar cantante en un one shot Pero a través de ese one shot Capaz que está En artistas, digamos, súper consagrados ¿No? Está el de maquillaje El de la ropa, el de la cámara El que sostiene la lucecita Y entonces Toda esa gente Está, tipo Atrás y no tiene el reconocimiento Entonces me parecía lindo Por lo menos hacerle un breve repaso De eso, creo que mucha gente no No le da importancia Y yo la verdad que cuando me acuerdo lo hago La verdad que no lo hago siempre, es verdad Pero parece súper valedero ¿No? Es lo mismo cuando, por ejemplo Ves, no sé El noticiero Ves a la que habla Al periodista Así, pum Pero no sabes que atrás están Los de cámara Los de producción Los de La conexión Los de pipa Y hay un montón de gente Y voy a una sola persona Entonces La idea es eso ¿No? De por ahí Piar si me puedo poner ese Ese chip De cuando Una reacción Mostrar también Si el artista Lo puso La información Y nombrarlos Porque me parece súper valedero Hacerlo Así que bueno Nada Aldo El aldeano Toulouse Sabemos que Aldo Es un artista Increíble Que escribió de una forma Tremenda Para mí Es uno de los mejores Yo lo he dicho en otra reacción Es uno de los mejores Escritores De habla hispana Sinceramente No solamente de Latinoamérica Sino de habla hispana A mí me gusta mucho Realmente Como escribe Sobre el amor El desamor La vida Y demás Que son los temas Que por a veces O por general Suele tratar Y lo lindo de eso Es que vos decís Bueno Te hago un tema de desamor Genial Te hago dos temas de desamor Perfecto Tres temas Y el tercer tema Capaz que tiene Un poquito El primero Y el cuarto tema Y ya tiene un poquito De todos los anteriores No Él Escribe todos temas distintos Es impresionante La verdad que es impresionante Que Utilizando la misma temática A veces pueda Hacerla tan Tan provechosa La verdad que es algo Que Súper admiro De Escriptores como él Que escriban De esa manera La verdad que Para mí es Algo increíble Ojalá Ojalá Hubiese Más personas así Y ojalá Una de esas personas Fuese yo Sinceramente Así que nada Bueno Antes de arrancar Te voy a invitar A que te suscribas Al canal Esto por dos motivos Súper importantes El primero Para que formes parte De esta comunidad Hiphopera Donde nos vamos Recomendando temas Videos Artista Y si te suscribís Y me pones en un comentario Che reacción A tal cosa Por estar suscripto Yo te voy a dar prioridad Sobre quien comenta Y no está suscripto Alta data Y la segunda Y no menos importante Es que es gratis G-L-A-T-I-S Así que No te quedes afuera Sumate a esta comunidad Comparte Así vamos creciendo Poco a poco Ahora sí Sin más Después de todo Esta intro Que hicimos Blum Vamos a darle Play La vida Y cuando te sentí Me enamoré Yo estaba con mi soledad Tranquilo Pero apareciste tú Ahora siento al mundo oscuro Cuando nos metando Tu luz Tu luz Tu luz Tu luz Tu luz Tu luz Que hola Ajá Tu luz 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 Para existir mi amor Tu luz 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 Quédate en mi vida Vamos Dame de tu luz Mujer Yes Déjame hacerle el amor A tu ser Te quiero abrazar Y cada amanecer Para dos soles Que mi habitación te ve Alúmbrame Dame más de ti Te estoy sintiendo Como nunca Como nunca te sentí Como nunca Tengo el alma rota Quiero que tú la repares Abrazarte para siempre Y ni la muerte no se pare Una vez que empiezo a amarte Ya no hay quien me pare Me dejo llevar por tus mares Y termino en tus mares Si tu luz no me da Pierde sentido Quieres te decido Quédate conmigo Eso fue un pacto Con los dioses de Cupido El amor que tú me quieras dar Será bien recibido Es la forma en que me miras La manera en que me tocas Como el alma te suspira Cuando me besas la boca Desconozco lo que siento Tu presencia me provoca Nos pegamos y explotamos Como planetas que chocan Me ahogo rico en el... Bueno, vamos a hacer una primera impresión Quien sigue las reacciones Sabemos que paramos el video En un momento X Y hacemos un Un poco de Como un pequeño análisis De lo que venimos viendo La verdad que es muy bueno Me gusta mucho La idea de la coreografía Sobre el Sobre el tema La verdad que es muy bueno el tema Me gusta Mucho ese Ese ritmo Que te invita Te incita A bailar Yo la verdad que de coreografía No sé mucho Sinceramente Así que La verdad que ahí No voy a Hablar del baile De 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 la chica Si me parece Aso Son los movimientos Que hace Y La flexibilidad Que tiene La verdad que Pero después Como Como va Y eso La verdad que ahí No quiero meterme Porque desconozco el tema Y yo Cuando no conozco el tema No quiero decir Si es bueno o mal Porque No creo Que me corresponda Pero a mi A mi primera impresión A lo que poco que sé Me parece que es muy buena Comentame A ver si te parece igual Nada La verdad que Video simple Un clásico De lo último Que está sacando Aldo Es que por ahí Mi gusto Esperaba antes Más Más lírica Pero bueno Nada Llegó Y la verdad que Es muy buena Ya entró Y te tiró Tres barras Así Pa 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 Y Increíble Increíble Así que A mi parecer Muy pero muy bueno Vino a la playa Que linda la playa La verdad que Esa escollera ahí Me va a recordar A mi mar del plata Querido Ojalá que podamos Ir pronto de vuelta Para allá Pero Nada La verdad que Muy Muy bueno Me gusta Así que Vamos a seguir Disfrutándolo Y a ver como se termina Esta historia Que nos va a contar Seguramente Aldo Lunares Y sus constelaciones No es hay que Me encapriche Tampoco una obsesión Es un sentimiento Que me nace Desde el corazón Solo pienso Entiendete En adorarte Con pasión Que si no existe El momento Pues construye Una ocasión Tus ojos No me acorralaron Simplemente Me dejé Yo venía Con la vida Y cuando te sentí Me enamoré Yo Estaba con mi soledad Tranquilo Pero apareciste tú Ahora siendo Mundo oscuro Cuando nos metando Tu luz 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 Yo necesito de Tu luz Para existir mi amor Tu luz Tu luz Escúchame Tu luz 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 Quédate en mi vida Amor Llame de tu luz Mujer Yes Déjame hacerle el amor A tu ser Yo te quiero abrazar Si cada amanecer Más parado Soles que mi habitación Bueno Esos acordes De piano Y ping Tampoco Más parado Tampoco Tampoco De paul Tu luz A tu ser Tampoco Música con los sentimientos También con los instintos Bueno, la verdad que es muy Muy pero muy bueno Me Me gusta Me gusta mucho este tipo de Música que está haciendo Aldo Que Añade Lo artístico Creo que algo A ver, no sé si hay algo más en el medio Sinceramente, no les voy a mentir Pero hay un tema Que está con una persona que toca Si mal no recuerdo El saxofón Y ahora con la guitarra Pero también muy así No sé si es un saxofón O algo por el estilo Pero es un instrumento de viento En fin También muy artístico La verdad que está haciendo Saca ese tipo de Cosas artísticas En este caso Que lo acompaña Es el El arte Que lo acompaña Es el baile La verdad que es muy bueno Me gusta mucho Que tenga estos conceptos Así que la verdad que A mi me gustó Si quizás En base a lo que uno está acostumbrado A escuchar de Aldo Quería un poco más De contenido Letra Y demás Es muy buena La letra igualmente Ojo eh No digo que no Pero es como que necesitaba Más Más letra De Aldo Porque nada Me gusta mucho Me gusta mucho Cómo escribe realmente Entonces Nada como que estaba Eh Quería que siga un poquito más El tema Para que me meta No sé Tres o cuatro párrafos más Pero bueno Nada Es muy bueno Igual La verdad que me gustó mucho El video simple Acostumbrado Como dije anteriormente A lo que Viene sacando últimamente Él Así que Nada Súper bien Me gustó mucho Realmente Son esas pequeñas cositas De que por ahí Uno no sabe de baile O de danza Y la verdad que no puedo decir Si la chica baila bien Hice un par de movimientos Que Que me recordó Al breakdance Y demás Hay muchos De clásico también Pero ahí yo ya No me quiero meter Porque no sé Sinceramente Así que Nada Coméntame Que te pareció Coméntame si te gustó El El video De En general Si sabes de baile De danza Coméntame A ver si la chica Es No sé Buena Muy buena Excelente No tanto No sé No sé Cuáles Los parámetros Que se usan ahí Y a ver si te puedo encontrar Este tema Que yo te decía Que es muy bueno Yo Te lo voy a dejar ahí Como para que vos Lo busques después No voy a Hacer una Tengo miedo De que se me cambie La configuración Porque como soy De usar teclas En el Para cambiar la escena Y demás Viste Pero ahí puede ser Que se rompa Todo Bueno Más allá De los vivos No Voy a tener que Entrar a su canal Mejor Para Me parece que Sí Es uno que están Como en un Este es un video Por ejemplo Corriendo Después hay uno Que está En la bici Que no recuerdo Cual es Pero también También están Bueno Ahora lo puedo Encontrar Así rápido Digamos Pero Se le ha de más de un año Y yo Porque ya pasó Todo tiempo No me di cuenta Está Tratando de buscar A ver Cuál es el El tema Pero la Es que No 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 lo puedo encontrar Sinceramente No les quiero decir Pero bueno Hay uno Que lo hace Con saxofón La guitarra Que está en el medio De De una montaña De un risco Una cosa así Y Está buenísimo No sé No lo encuentro Así de rápido Pero Si lo pueden Después buscar Tranquilo Y escuchar No es muy viejo No es muy viejo Sinceramente Pero Estoy dando A uno que tenga La colaboración Con algún Artista Y demás Pero no No lo puedo encontrar Sinceramente Lamento No poder Compartírselos Pero Sé que anda por ahí Sé que anda por ahí Así que nada Es cuestión De 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 buscarlo Así que bueno Vamos volviendo Al Al tema principal Que es el tema este Toulouse De Aldo A mi la verdad Que como dije Me gustó mucho Lo veo muy bien También a él Lo cual Me pone muy contento Si querés Compararse De alguna forma Esto Que te digo Fíjate que en este canal En la lista de reproducción De entrevistas Está una que le hice a él Allá por el año 2015 En primera entrevista Así que Nada Fue muy loco Estaba muy nervioso Pero Fue súper Pero súper Gratificante Así que bueno gente Los veo Comentenme Pero recuerden Suscribirse al canal Que es gratuito Me pueden comentar Comentar temas Artistas Vídeos Y tal Así pueden formar parte De esta comunidad Hip hopera Como les decía antes Y Y Y Y Y Y Y A ver si a Rocky Che Para Si Te invito a que Si vas a compartir El video Y demás Cuando lo hagas Me arrobes Me menciones Me etiquetes Lo que vos quieras A través de las Distintas redes Que ahí te presento Si También me puedes Seguir por ahí Así Podés estar un poco Más al tanto De lo que Se va subiendo De los próximos Estrenos Y Y demás Así que bueno gente La verdad que Me gustó mucho La pasé muy bien Me gusta esto De 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 Fusionar un poco Como si fuese El equipo Con el arte O con un arte Distinto Acostumbrado Que estamos Que parece Black Dance En este caso Así que Nada Comentenme Ustedes Que les pareció Sin más Voy a despedir Mi nombre es MC En el CNMDQ Desde el sótano Andrélaun Mundialista Crew Nos estamos viendo En otra Cuídense mucho Les ¡Suscríbete al canal!